chicos que tan buenos días buenas tardes dependiendo la hora en el que estén viendo este vídeo puede ser de la noche quien sabe bueno hoy día martes según el horario nos toca lo que es el curso de historia del perú o hp como lo quieran llamar bueno antes de empezar me gustaría saber cómo estás tú cómo te sientes ya que el estado de ánimo es muy importante yo te lo digo porque uno yo aunque no lo creas he sido adolescente alguna vez no y como adolescente nunca he sido de esas personas que están digamos aisladas sin hacer algo me gusta hacer cosas tú entonces de repente ustedes se encuentran en esta misma posición estando un poco inquietos ya que se encuentran aislados no y eso hace de que uno estés poco a poco estresando para como de repente tienes hermanitos pequeños y ellos es ellos están peor que tú pero te buscan a ti y tú no quieres saber nada de ellos no puede puede pasar no a veces pasa no por eso este tiempo de de digamos de cuarentena es un tiempo de reflexión no es un tiempo para que tú mismo te redescubras cuando pasas a tu familia y mejor con tus hermanos o hermanas porque yo sé que de una hermana es difícil bueno yo yo no he tenido hermana no siempre tenía hermanos marones pero es el he visto más o más o menos he escuchado por algunos amigos que digamos de convivir con una hermana es un poco tedioso no y de especial en esta cuarentena no bueno espero más que todo que estés bien recuerda que uno en una forma de evitar el estrés es ejercitándonos y tú te preguntarás pero profesor cómo me puede ejercitar estoy en mi casa no puedo salir a correr no puedo hacer nada hay muchas formas chicos no puedes usar tu cama para ser dominada para hacer flexiones plancha no hay un montón de cosas no es cuestión solamente de el ingenio no igual tu libro también por ejemplo ese papel ingénico que tengo acá no no puedo yo lo puedo hacer para hacer pesas no no estoy trabajando hay muchas cosas para matar el tiempo no y una de estas cosas es las clases virtuales no vemos que tú sabes porque yo sé que eres una de estas personas que te gusta estar informado que las clases virtuales van es una realidad de repente como en todo inicio algunos no les gusta otros lo ven con curiosidad pero es algo que se tiene que se va a plantear no eh de repente tú sabes que acá en el perú hay mucha desigualdad hay mucha pobreza no pero estamos hablando de un colegio privado no una cosa es el estado que está que va a obsequiar tablas a todos los alumnos y una cosa es un colegio privado no es que supuestamente tiene estos recursos no entonces eh por eso que te estoy pidiendo que estés tranquilo y comprensemos con las clases no antes de empezar bueno vamos a empezar ya más que todo ya que el tiempo está pasando rápidamente vamos a vamos allá chicos vamos a las clases acá el tema de hoy día lo voy a poner por acá acá lo voy a poner eh los incas no ese es el tema de hoy día no entonces eh voy a poner eh acá ya ya antes que todo vamos a hablar sobre los orígenes no espero que puedas ver este esquema este es uno de mis primeros mapas este conceptuales es muy antiguo pero la idea es precisa eh digamos que su 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 eh las letras son chiquitas ojalá que pero yo le lo lo he estirado la imagen no ojalá que lo puedas ver no eh dice acá orígenes de los incas ¿no? eh dice ¿dónde pasó? o sea ¿dónde pasaron los hechos legendarios? ¿no? todo va a pasar en el lago Titicaca ¿no? ¿no? eh tanto la leyenda de Mago Capa como los hermanos Aya van a salir de ese lago ¿no? eh dice esto está digamos un poco de historia ¿no? dice el dios Sol mandó a sus hijos ¿no? ¿quiénes eran? ¿quiénes participaron? ¿quiénes eran sus hijos? Manco Capa y Mama Oyo ¿no? primero nos vamos a centrar en esta parte de Manco Capa ¿no? la leyenda de Manco Capa y Mama Oyo ¿cuál era su misión? ¿por qué eh mandó a sus hijos ¿no? los mandó para fundar el el gran imperio ¿ya? el gran imperio inca ¿no? y para ello estos dos tenían que realizar un viaje ¿no? eh tenía que buscar un lugar para fundar su imperio ¿no? el dios según la leyenda el dios Sol le entrega una vara de oro a Manco Capa y le dice ¿dónde se una esta vara? ahí tú vas a edificar el gran imperio inca ¿no? un poquito de mi cafecito si no tomo si no tomo café chicos me desarmo bueno pues así decirlo es mi vitamina el café es como mi digamos mi combustible ¿qué pasó? ¿no? los esposos viajaron y van a llegar al pie del cerro Guanacaura ¿no? así se llama el cerro ¿no? donde se va a hundir la barra de oro o sea y ahí van a esta historia termina con la fundación del imperio inca ¿no? eh ahora si esta es la primera parte ¿ya? del video espero que más o menos yo sé que tú sabes esto porque la leyenda de Manco Capa es algo pasado ¿no? eh ahora vamos con la siguiente ¿no? ahora eh vamos acá con el origen la otra este leyenda dice eh el origen de la leyenda de los hermanos Saya ¿no? donde pasó en por Paucartambo ¿no? en el cerro de Tampotuco ¿no? quienes participaron Ayar Manco y su esposa Mama Ogno un secreto el es Manco Capa ¿ya? Ayar Kachi y su esposa Mama Cora Ayar Ucho y su esposa Mama Rauna Ayar Aucal y su esposa Mama Huaco ¿no? ahora ya sabemos donde se inicia quienes son los eh digamos personajes y ahora que pasó los hechos históricos ¿no? en el camino los hermanos fueron desapareciendo uno a uno ¿no? digamos que haga una especie de prueba ¿no? Ayar Kachi fue enterrado vivo en una caverna ¿no? pues eh supuestamente los demás hermanos tenían envidia de él ¿no? entonces para poder eh sacarlo de la carrera lo sepulta ¿no? luego Ayar Ucho se convierte en piedra ¿no? debido al pecado que realizó su castigo ¿no? Ayar Huaca también se convierte en piedra ¿no? ya que eh supuestamente tenían que llegar caminando y él eh busca el camino fácil y trata de convertirse en águila para poder llegar más rápido y el dios solo castiga ¿no? y como termina Ayar Manco eh fue el único de sus hermanos como ya se dice Ayar Manco de Manco Capac todo eso ¿ya? Ayar Manco se establece en el Valle del Cusco ¿no? obviamente que eh este personaje ¿ya? acá te lo voy a poner va a cambiar este personaje va a cambiar su nombre a Manco Capac ¿ya? es a ese nombre va a cambiar ¿no? Manco Capac ese va a ser su nombre ¿no? entonces chicos espero que eh hasta aquí no haya ningún problema yo sé que de repente estos gráficos estos dos primeros gráficos se ven un poco gorrosos eh espero que los vaya a ver este si es un gráfico actual lo puede ver está más nítido HD buena resolución en esos tiempos no tenía un fin tengo una máquina más potente ¿no? aquí vamos a hablar sobre ya el imperio mismo ¿no? eh tenemos aquí la ubicación ¿no? parte central y oriental de América del Sur ¿no? prácticamente va a ocupar varios países ¿no? Perú Colombia Argentina Chile Ecuador Bolivia Imagínense con qué hubiese pasado si en la actualidad tuviéramos todos esos territorios ¿no? pero las consecuencias de la independencia es que poco a poco estuvimos perdiendo ¿no? primero perdimos Chile y Argentina ¿no? en las famosas guerras de la independencia cuando se independizaron luego perdimos luego la la Colombia también perdimos regalamos Bolivia y Ecuador ¿no? al final nos quedamos con un poco de territorio ¿no? entonces es obvio que tú ya sabes cuál es la capital del Cusco ¿no? capital del Tocantosuyo y el Cusco ¿no? ahora límites el norte río Ancasmayo Chinchaisuyo por el sur el río Maure Chile Chile conocido como Collasuyo por el oeste la ceja de la selva donde se ubica el Antisuyo y por el oeste Luciano Pacífico obviamente y por el sur este Tucumán Argentina conocido como Contisuyo ¿no? entonces bueno a mí mismo me gustó no me dio tiempo la verdad me van a disculpar para colocar el mapa no me dio tiempo ¿no? entonces bueno les pido disculpas por eso ¿no? bueno aquí el periodo Inca digamos que el progreso Inca se basa en sus cuatro etapas ¿no? la primera es los comienzos o leyendas la confederación cusqueña el imperio Inca y la decadencia ¿no? vamos a hablar rápidamente así en cosas bien precisas sobre qué consiste ¿no? dice ahí el comienzo general desde la llegada y establecimiento de Mamba según Manco Kappa y Mama Oyo que llegan y inician ¿no? al inicio va a ser un pequeño reino como muchos ¿no? pero lo único diferente es que Manco Kappa va a ser un hombre con inteligencia y gracias a eso él va a digamos en sus inicios someter a otros pequeños reinos que así poco a poco el reino va a ir comenzando a crecer ¿no? esto se da desde Manco Kappa hasta Sinchirroca ¿no? son los incas que van a hacer cargo de este periodo ¿no? luego tenemos la confederación cusqueña ¿no? eh los incas a través del matrimonio empiezan a ganar más territorio ¿no? ya que gracias al matrimonio someten a otras culturas ¿no? como Teaguanaco Bochica ¿no? la cultura Chimú empiezan a ser sometidas y a ser incorporadas al territorio ¿no? esto se va a dar con el inca Yokeyupanqui hasta el inca Huiracocha ¿no? luego el imperio ¿no? crecimiento territorial y cultural dirigido por Pachacute que es conocido como el constructor de mundos ¿no? porque Pachacute a veces que lo llevó a su máximo esplendor ya los demás incas lo único que hicieron fueron gobertar nada más ¿no? época de conquista pacífica y violenta ya que los incas respetaban mucho a las demás culturas y ellos les daban dos opciones ¿no? uno es ser parte del imperio pero conservando sus tradiciones conservando sus cargos la única condición que le ponía es que el idioma oficial sería el quechua y que adoraban al dios sol ¿no? entonces algunas culturas digamos que en el aspecto religioso no les agradaba mucho y algunas se revelaban y esa era la segunda opción la segunda opción que te daban los incas era que tú te podías oponer ¿no? pero las consecuencias iban a hacer que ibas a desaparecer ¿no? porque en esos tiempos los combates eran muy violentos recuerden que todavía estaba la piedra como arma principal ¿no? especialmente en ese lado ¿no? se prolonga hasta el reino de Guaynacapac ¿no? que es de Pachacútec hasta Guaynacapac ¿no? y la decadencia bueno esa parte creo que es obvia se daba desde la disputa entre los hermanos Huaynacapac y Atahualpa ¿no? que Guaynacapac tuvo dos hijos lamentablemente ¿no? bueno en sí los incas tienen varios hijos pero estos dos eran los que más resaltaban ¿no? entonces no se logra poner de acuerdo Guaynacapac muere y al no estar de acuerdo digamos que hubo una disputa entre los hermanos ¿no? conocida como la guerra civil y esta guerra fue aprovechada por los españoles ¿no? los españoles eran bien vivos primero ayudaban a Huáscar a mitigar al ejército de Atahualpa y por otro lado otros españoles ayudaban a Atahualpa a mitigar al ejército de Huáscar ¿no? prácticamente era una especie de digamos treta de los españoles para disminuir las fuerzas incas y poder someterlos ¿no? recuerdan que cualquier comentario lo puedes dejar en la descripción ¿no? para así saber qué fallado qué me falta ¿no? entonces vamos a lo siguiente ¿no? en esta parte chicos que les puede ser un poquito útil tenemos las dinastías ¿no? dinastías tenemos dos dinastías la dinastía un in Cusco ¿ya? que acá lo puede ver son aquellos incas que se ubican en la parte baja de la ciudad del Cusco y luego tenemos aquí en un momentito vamos a ver algo bien vamos a ver esto vamos a parte baja y luego tenemos la otra dinastía la dinastía Hanan Cusco ¿no? que es en la parte alta del Cusco vivían en la parte alta del Cusco estos personajes ¿no? entonces integrantes ¿no? quienes estaban integrantes en la parte baja del Cusco Manco Capac en su signo espérate un minutito Manco Capac Sinchirroca Yoki Yupanqui Huayna Capac Tupac Tupanqui y estos el periodo de 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 un in Cusco es conocido como el periodo legendario ¿no? son los incas que sentaron las bases del del imperio ¿no? ahora luego tenemos aquí Hanan Cusco que quiere decir parte alta del Cusco ¿no? tenemos acá Inca Ropac Huayna Capac Huiracocha Pachacute Tupac Inca Yupanqui Huayna Capac Huascar y Atahualva ¿no? supuestamente están incluidos ahí estos incas son los incas que ya digamos eh de aquí hasta aquí ¿ya? trabajaron una vez que ya trabajaron para digamos agrandar más el imperio ¿no? y esta parte de aquí digamos este pequeño pedacito viene a ser la la decadencia del imperio ¿no? estamos viendo formación del imperio las bases el crecimiento y la decadencia ¿no? más o menos porque tengas una idea ¿no? yo me acuerdo a mí cuando me enseñaba esto mi profesor ah si no te memorizabas el número de los incas ¡pua! que te caía duro pero estamos en unos nuevos tiempos ¿no? bueno vamos a continuar ahora aquí eh organización política ¿no? a ver acá tenemos aquí tenemos acá el Inca obviamente máxima autoridad política tenía un poder teocrático o sea que era jefe de la religión Inca autoritario su su mandato era divino y cuando te hablo de vitalicio es que era hasta que moría ¿no? el Inca desde que era nombrado hasta que moría nombraba su sucesor ¿no? cuando así lo comerciador del mundo resolvía conflictos entre los pueblos contraían matrimonio con mujeres de diversos ayus o sea de diversos de diversas culturas jefes de las culturas el matrimonio lo obligaba a prestar ayuda a otras a otras culturas ¿no? a otros ayus ¿no? en sí era una especie de contrato que aseguraba a las otras culturas una alianza ¿no? luego tenemos el auqui que es el príncipe gobernaba con el Inca ¿para qué? para poder aprender y para poder ser un buen soberano era elegido entre todos los hijos todos los hijos recuerden que los Inca tenían entre digamos un promedio de 40 hijos y eran elegidos ¿no? el correinado enseñaba las labores del futuro heredero ¿no? luego tenemos el Camanchi ¿no? que era el consejo imperial los Inca ¿no? el Camanchi digamos que era una especie de soles y estaba conformado por cuatro integrantes uno por cada suyo luego dice el Apanchi dice gobernador de una provincia sus funciones eran digamos como los militares económicas administrativas civiles penal eran como un alcalde especie de alcalde o regidor ¿no? de la ciudad el Tucuy Ricuy ¿ya? que era un inspector ¿ya? o un visitador anónimo él siempre paraba disfrazado o encapuchado y su función principal era ver si se cumplían los mandatos del Inca ¿no? recogía el tributo indígena visitaba las obras públicas supervisaba las labores del Curaca ¿no? el Curaca era el jefe del Ayub o sea el jefe de la familia obviamente de 10 porque los Incas contaban en forma decimal el jefe del Ayub organizaba las tareas que cada miembro del Ayub debía hacer organizaba la Mita que era la forma de trabajo de las familias ¿no? en lo que es el en lo administrativo tenemos los Chaskis que era una especie de sistema de mensajería hombres fuertes dedicados a exclusivamente a llevar los recados ¿no? era como los Delivery organización decimal en el control de la población tenía fines políticos y administrativos tenemos el KIPUS que era un instrumento de contabilidad a través de cuerdas y con nudos obviamente que eso ya lo sabes ¿ya? y a la persona que llevaba que se encargaba porque había una persona encargada de eso se le llamaba KIPU KAMAYO ¿no? yo sé que tú lo sabes pero te estoy haciendo acordar ¿no? una principal y otra secundaria ¿no? las cuerdas ¿no? diferente de grosor y colores ¿no? no te olvides que el que le encargó del KIPUS era el KIPU KAMAYO te lo estoy diciendo si quieres anótalo pero ya está ¿no? es cosa tuya ahora bueno chicos eso fue todo espero que les haya gustado el video vamos a dejar la tarea copia copia los esquemas ¿no? chicos bueno ya saben que si tienen algún problema con los esquemas me lo pueden dejar y yo lo voy a tratar de mandar así en 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 powerpoint ¿no? esa es una opción que ustedes tienen recuerden que nosotros los profesores estamos aquí para facilitar su educación ¿no? otra cosa que les voy a dejar por ahí que es ver tutoriales de como crear crear un 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 gmail ¿no? chicos es importante yo hoy día me he sentido muy decepcionado de la parte del aula academia ya que la mayoría no tiene gmail ¿no? y esa es una parte digamos muy lamentable ¿por qué? mira no sé si esto de repente te cae gordo o te ofende ¿no? pero todo profesional tiene su gmail no hockmail ni ni el gmail él se maneja más el gmail chicos ¿por qué? tiene más capacidad de almacenamiento y tiene su propio antivirus ¿no? y las empresas más piden eso ¿no? entonces es por eso que yo te pido que la tarea me la envíes por gmail porque así más o menos yo puedo saber quién es puedo hacerte alguna observación y regresarte al trabajo porque cuando me lo envías por el el face o sea que yo tengo que estar ahí ¿quién será esto? ni siquiera me pone el nombre o el apellido yo tengo que estar adivinando cuando fuera que en tu face te pusieras tú mismo el nombre y apellido ni siquiera hacen eso Dios mío entonces de verdad yo así ese sentido se me ha caído chicos pero bueno estamos este es un año un nuevo comienzo prácticamente y yo sé que ustedes van a aprender ¿no? entonces por eso voy a dejarles como una tarea opcional repito tarea opcional es que vean tutoriales de cómo crear un gmail para que no me digan profesor un alumno me dijo tengo problemas para subir las imágenes ¿no? eh el gmail no es como el face que tú es un correo nada más no te sirve para comunicarte ¿no? entonces bueno espero que se mejoren chicos y puedan digamos aprender ¿no? recuerda que el nombre es autodidacta ¿no? tú aprende solo ¿no? no necesariamente te a ver chicos muy pronto de repente uno de estos días cuando tenga tiempo o llegamos haya un acorde vamos a empezar con las actividades académicas las preguntas ¿no? recuerda que yo las primeras clases te acuerdas que te di copias con varias preguntas esas preguntas cada cuatro preguntas es un tema supuestamente ¿no? ¿se acuerda que ustedes también me decían profesores este de qué tema es entonces ya me dieron las pautas ya de cómo estoy esperando que se junten las preguntas para todos trabajarlos en un solo bloque ¿no? porque si te doy preguntas de cuatro en cuatro de cada clase como que no no es muy factible ¿no? para el trabajo de estar haciendo ¿no? entonces chicos espero que estén bien que sigan las indicaciones desde el Estado apelo a su comprensión y nos vemos y nos vemos